Como precandidato intendente porque vamos a ser los 6 precandidatos, y recién estábamos hablando de lo importante que es la tarea de ustedes, Lizy, Freddy, todos, tratando de enseñarle, entre comillas, a la gente cómo se debe votar, que vamos a estar en el caso de los intendentes y lo mismo en la lista de concejales, los 6 candidatos que la gente este 19 de abril puede votar por cualquiera de los 6 candidatos, lo mismo que para los concejales. Digo, las boletas de intendente es una, la de concejales a otra, por supuesto de que quien habla quiere que vote en la lista de concejales que la acompaña, pero la gente tiene cualquier otra opción, no tiene necesariamente que votar un concejal de una lista e intendente de otra, puede hacerlo, puede hacerlo. De cualquier manera, particularmente como siempre digo, y creo que todos los candidatos querrán lo mismo, yo aspiro a ser el candidato más votado el 19 de abril, para eso trabajamos y lo mismo que nuestra lista de concejales. Y a pesar de la mañana movida que estabas charlando recién con el corte de luz y todos los demás, brevemente queremos desarrollar o socializar, digamos, a través del medio que es lo que nos interesa, algunas de las cuestiones, solamente algunas que surgen de la charla con la gente, que estamos haciendo realmente muchas reuniones y muy concurridas y donde tratamos de interiorizarnos y de ver si la certeza de nuestros objetivos que tenemos en esta campaña y de llevar adelante en caso de que la ciudadanía nos vote para que seamos nuevamente intendente, cuestiones que tienen que ver con lo que es la necesidad de la gente y con lo que la gente que vive en la comunidad palpa todos los días. Y el tema primordial que sale en todas las reuniones, el tema de la seguridad, brevemente creo que podemos decir todo lo que fue nuestro accionar en materia de seguridad durante nuestra gestión con fondos de nuestro municipio, aportando a la comisaría su edificio, móviles, tecnología, el sistema de telecámaras, alarmas en las escuelas, el edificio del comando radioeléctrico que construimos con fondos de nuestra comunidad y lo entregamos como dato a la provincia. Es decir, una clara muestra del compromiso del municipio, de su máximo responsable político con la seguridad. Más allá de que la seguridad sea provincial, nacional o lo que sea, yo creo que tenemos que tener desde el municipio y el intendente como responsable político ese compromiso. Y vamos a generar un centro de monitoreo permanente con el sistema de telecámaras aumentado, mejorado tecnológicamente, y un centro de monitoreo permanente las 24 horas de todos los días del año con el personal que se encuentra en el municipio seleccionado, capacitado y organizado, y ese mismo centro de monitoreo permanente es el que nos va a permitir trabajar en una actitud preventiva muy importante. Y que podamos adelantarnos a los hechos y no que cuando suceda el hecho tal vez se pueda ir a buscar en la grabación de una cámara algún dato y que realmente justamente esa cámara que tenía que detectar no funcione. Entonces creo que el centro de monitoreo permanente, con ampliado y mejorado en su cantidad y calidad de cámaras, creo que va a ser una decisión muy importante, y utilizando ese mismo sistema para una central de aviso, conectado, la municipalidad informa que va a ser una central de aviso a todos los teléfonos fijos y aquellos celulares y aparatos de última tecnología que se adhieran al sistema para dar avisos y mensajes acerca de accidentes de tránsito, acerca de cuestiones meteorológicas, acerca de los servicios municipales, acerca de todo lo que tiene que ver una alerta o una información que sirva para cada uno de nosotros, habitantes de la comunidad. Y otro de los temas que surge en cada una de las reuniones es el tema de hábitat y vivienda. Y en ese aspecto creo que es un reclamo permanente, puesto que la gente observa que se ha perdido ese ritmo de construcción de viviendas que realizamos por administración municipal, y eso ha generado en este tiempo un déficit habitacional muy importante, que tenemos el compromiso serio de procurar revertir, en primera instancia reconocer que existe el problema, porque para que uno pueda afrontar en la solución de un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, y reconociendo que existe ese problema vamos a crear el área hábitat del municipio, con el personal también organizado, seleccionado y capacitado para que pueda tener la acción conducente todos y cada uno de los días de realizar gestiones en pos de lograr soluciones, no solamente en cuanto al acceso al terreno, sino también para la construcción de vivienda, a través de planes que hoy existen en la provincia y que necesitan pura y exclusivamente de gestión, de acción, de trabajo, de compromiso para poder concretarlo. Pero también necesitamos generar nuevamente el banco de tierras del municipio, que es el que nosotros tuvimos durante nuestra gestión y que procuramos y que ofrecimos a la Dirección de Vivienda en su momento y Secretaría de Hábitat para que se realizaran la gran cantidad de viviendas colectivas que realizamos por administración municipal, más allá de las que realizamos en lotes propios. Y vamos a generar, con un compromiso serio y concreto, el programa municipal de vivienda destinando hasta el 5% del presupuesto municipal, lo cual nos va a permitir generar una política habitacional desde el municipio con su propio fondo muy agresiva, muy fuerte, muy contundente, procurando que en el menor tiempo posible podamos solucionar en no más de 10 años el déficit habitacional que tiene hoy nuestra ciudad. Y sobre todo, brindando la alternativa y la posibilidad de acceder, por ejemplo, una vez que se cuente con el terreno, a construir viviendas evolutivas, es decir, las viviendas que pueda tener en primera instancia el núcleo húmedo, baño, cocina, comedor, y a su vez agregarle un dormitorio para que a partir de allí, una vez que la familia pueda ingresar, pueda ir creciendo de acuerdo a sus posibilidades y necesidades de comodidades. Y otro tema que también surge mucho en las reuniones que tenemos y que queremos mencionarlo así al pasar, es el liderazgo del municipio en cuanto al sostenimiento y el crecimiento de la actividad productiva que es la que genera empleo. Esto creo que es fundamental, puesto que en esta comunidad, más allá de todas las acciones que podamos concretar, si realmente no podemos generar el empleo que es el que permite el ingreso a toda la familia para su sustento y crecimiento, creo que es un inconveniente bastante serio. Y en ese aspecto, solamente citar un hecho que marca nuestra idea y la idea que teníamos hace muchos años, hace poco tiempo, pocos días, el 6 de marzo se cumplió 15 años de la firma del boleto de promesa de compraventa para adquirir las 16 hectáreas de terreno que estaba destinada al área industrial, hecho que no pudimos a un valor de 60.000 pesos dólares, las 16 hectáreas, es decir, menos de 4.000 dólares en la hectárea, hecho que no pudimos concretar por la falta de acompañamiento, de no aprobar en tiempo y en forma por parte del Consejo Municipal, y lo que queremos claramente es manifestar cuánto hubiera significado para nuestra comunidad, desde 15 años a esta parte, un trabajo conjunto, hoy no estaríamos hablando y después de 15 años se sigue hablando del área industrial. Y en ese aspecto creo que los empresarios, los industriales sancarlinos, han sido pioneros en ese aspecto porque nos han marcado la línea y ese traslado de muchas empresas a la zona donde realmente está destinada el crecimiento para el área industrial es fundamental porque era allí donde nosotros apuntamos la compra de esas 16 hectáreas, que es prácticamente frente al ingreso al cementerio municipal, y que realmente hoy por hoy exige un compromiso de todos quienes somos candidatos de poder avanzar en una acción clara y concreta, de ir proveyendo los servicios a toda esa área, en primera instancia a los privados que están llevando adelante su emprendimiento y también a lo que sería la zona futura de parque industrial llevado adelante por el municipio en forma conjunta con los privados. Y en ese aspecto creo que tenemos que asumir todos el compromiso de llevar adelante, por ejemplo, en esta instancia en la cual se manifiesta por parte del señor intendente la alternativa y la posibilidad de un aporte importante del gobierno nacional que ojalá se concrete y a corto tiempo y que podamos comenzar a llevar los servicios, en este caso del gas natural hacia esa zona, pero todos tenemos que asumir el compromiso que sea quien sea intendente o intendenta, podamos ante los industriales y ante quienes quieran venir aquí a nuestra ciudad a instalar su industria, la alternativa es seguir avanzando en ese aspecto, no que surjan algunas otras ideas que por ahí nos puedan postregar, entonces en este caso estamos asumiendo ese compromiso de llevar adelante, de continuar, en caso que no se concrete por parte de la actual gestión del intendente príncipe, esa posibilidad de llevar el gasoducto y que ojalá en este tiempo que queda de gestión pueda concretarse ese aporte por parte de la Nación porque va a ser muy importante y significativo en ese aspecto. Y al pasar, decir un par de cosas ya para ir finalizando. Algo de lo que realmente nos surge en las charlas que tenemos, hemos tenido muchas charlas con los chicos, con las chicas, con los jóvenes y en todas nos manifiestan en esa charla la alternativa y la posibilidad ante mi pregunta de cuál es su diversión cotidiana los días sábados y todos manifiestan, la gran mayoría que se van a otro lugar. Y que realmente, particularmente como autoridad y como integrante de esta comunidad o como padre de esta comunidad, creo que debemos llevar adelante todas las acciones posibles para lograr que el boliche bailable de nuestra ciudad vuelva a tener ese predicamento que tuvo otra hora, que en primera instancia significó tener un boliche seguro y que hoy necesariamente debe venderse como uno de los boliches más seguros de la provincia de Santa Fe y que debemos trabajar en forma mancomunada y eso es lo que queremos y a eso nos vamos a ofrecer y ya charlaremos con ellos para tratar de que trabajemos en forma conjunta para recuperar el nivel, sobre todo de concurrencia y de calidad de espectáculo que se brindaban en el boliche en aquel momento en donde los sancarlinos, chicas y chicos, se quedaban en nuestra ciudad porque mucha gente de afuera venía para aquí y San Carlos era el centro y era un orgullo decir vamos a San Carlos, vamos a la confitería, vamos a Letual, eso es muy importante, pero a su vez la tranquilidad que significa para los padres saber que sus hijos están aquí porque hoy esa intranquilidad lleva a que no solamente vayan a otro lugar sino que después tengan que regresar y eso es complicado, así que queremos en ese aspecto socializar y difundir esta alternativa que nosotros decimos de llegar y de lograr potenciar nuevamente para que el boliche bailable en nuestra ciudad tenga el nivel que otrora tenía que era realmente un lugar que concentraba no solamente a los sancarlinos para que no se vayan a otro lugar sino que venía gente de otro lugar, eso es un compromiso que queremos asumir. Y a su vez decir brevemente tipo telegrama que públicamente estamos haciendo una invitación y aquí lo hacemos por el medio a todos los integrantes de comisiones y subcomisiones de todas las instituciones de nuestra ciudad. Vamos a realizar una reunión en el Club de los Abuelos el día jueves 9 de abril a partir de las 20 horas en la cual vamos a escuchar sus inquietudes y vamos a exponer nuestra propuesta en caso de llegar al municipio y sobre todo lo que queremos es que todos participen, por eso que vamos a hacer la invitación pública como la estamos haciendo ahora y la vamos a hacer personalmente a través del teléfono, a través de la charla cara a cara para que todos, absolutamente todos los que integran alguna comisión o subcomisión participen de esto porque creo que eso es lo más importante que nos juntemos, que podamos vernos la cara, más allá que cotidianamente nos la vemos pero que hagamos públicamente en ese ámbito, no porque sea público en ese ámbito, no va a haber cámaras, no va a haber periodismo, no va a haber nada. Es decir, va a ser una charla de trabajo en donde vamos a escuchar las inquietudes y nosotros vamos a hacer nuestra propuesta. Bien, el 9 de abril. Jueves 9 de abril a partir de las 20 horas. Que quede claro y lo decimos públicamente, no va a haber cámaras, no va a haber periodismo, o sea que va a ser una charla, una reunión de trabajo y por eso queremos aprovechar para invitarlos a todos, más allá de que tal vez no lleguemos a todos y a cada uno de los integrantes, lo estamos haciendo por este medio. Jueves 9 de abril, 20 horas en las instalaciones.